¿Cómo cuidar tu tiroides? Cómo cuidar tu tiroides El hipotiroidismo es una enfermedad de la glándula tiroides en la cual se deja de producir la cantidad normal de hormona tiroidea. Si padeces hipotiroidismo, en este artículo te ofrecemos orientaciones básicas para mejorar tu calidad de vida y para que conozcas qué dieta es la más adecuada. El hipotiroidismo es más común en mujeres si sus síntomas son muchos y muy variados, aunque se suele asociar sobre todo a un aumento de peso. Los esfuerzos por adelgazar llevan a las pacientes recurrir a dietas poco efectivas. Esas dietas pueden derivar en problemas nutricionales que empeoran la enfermedad a medio y largo plazo. Recuerda siempre consultar con un médico antes de realizar cualquier dieta si padeces hipotiroidismo. Posibles causas del hipotiroidismo. Tiroiditis, es el resultado de la inflamación de la glándula tiroides, que deja de producir el nivel necesario de hormona tiroidea. Es más habitual en mujeres y en personas mayores de 50 años. Problemas en el sistema inmunitario, tiroiditis de asimoto o hipotiroidismo autoinmune. Algunos medicamentos que contienen litio. La deficiencia crónica de yodo. Anomalías congénitas. ¿Qué síntomas tiene el hipotiroidismo?. Aumento de peso. Nuestro metabolismo funciona más lentamente y empezamos a retener líquido y acumular grasa. No se debe confundir con un síntoma de la menopausia. Sensación de cansancio y fatiga. Menstruación muy abundante. Dolor en músculos y articulaciones. Pálidez y exceso de sequedad en la piel. Períodos de depresión leve o moderada. Uñas y cabello muy frágiles. Estreñimiento. Mayor sensibilidad al frío. Si no obtenemos el tratamiento adecuado a tiempo pueden aparecer además otros síntomas. Pérdida del gusto y el olfato. Hinchazón en manos y pies. La piel se vuelve más gruesa. Perdemos los pelillos de las cejas. ¿Qué pruebas nos harán para diagnosticar el hipotiroidismo?. Nuestro médico nos hará un análisis de sangre para revisar el nivel de hormona estimulante de la tiroides . Por sus siglas en inglés. El nivel de TSH es la prueba estándar para saber si un paciente padece hipotiroidismo. . También es probable que quiera conocer nuestro estadio de salud general. Quizá realice un hemograma y mida nuestro nivel de colesterol, sodio, prolactina, enzimas hepáticas, etc. . Dieta adecuada para el hipotiroidismo. Tanto la alimentación como el tratamiento con fármacos es esencial para que nuestra tiroides vuelva a producir niveles normales de hormona tiroidea. . De ahí la necesidad de que incluyas en tu dieta los siguientes nutrientes. 1, Yodo y selenio. El yodo es necesario para la producción de tiroxina, la principal hormona tiroidea. . Lo podemos encontrar en el pescado, el marisco, la sal marina, la sal yodada y en las algas marinas. No obstante, te aconsejamos que no abuses de las algas, en especial del fucis vesiculosus o del kelp. . A menudo contienen niveles muy elevados de yodo, el exceso de yodo puede empeorar nuestro estado y generar anticuerpos contra la glándula tiroides. . Si tienes dudas consulta con tu endocrino, él te ayudará a ajustar la dosis según tus necesidades. . Otros alimentos ricos en yodo son. . Los lácteos. Los huevos. Las nueces. El coco. Las avellanas. Las lentejas. . Los tomates. Las manzanas. . Los mangos. Las piñas. . 2, Alimentos con vitamina A. La vitamina regula el metabolismo tiroideo. . Consumir alimentos ricos en vitamina A también es sano para la piel, el cabello y la salud neurológica. . Aumenta el consumo de alimentos como el hígado, los huevos y las verduras y tubérculos de tonos anaranjados. . . Hígado. Almejas. Huevos. Salmón. . Batatas y boniatos. Espinacas. . Caviar. . Berros. Zanahoria. . Caquis. . Nísperos. 3, Alimentos con vitamina B. . Los alimentos ricos en vitaminas del grupo B son indispensables para el sistema inmunitario, el corazón, el sistema nervioso… . Entre los alimentos que más vitamina B nos aportan encontramos. . Frutas. Verduras. Cereales integrales. Sardinas. . Hígado de ternera. Pollo o cordero. . Ostras. Caballa. Mejillones. Salmón. . 4, Selenio. El selenio es un nutriente fundamental para el metabolismo tiroideo. . Además, es rico en antioxidantes y actúa como protector de la tiroides ante los radicales libres. . El equilibrio entre los niveles de yodo y selenio es necesario para el buen funcionamiento de la glándula tiroides. . El selenio se encuentra en pescados y mariscos, pero también en frutos secos como las nueces del Brasil, en huevos y legumbres. . 5, Plantas que ayudan al tratamiento del hipotiroidismo. . Moringa oleífera. . El polvo que se obtiene de las hojas de moringa, una planta común en algunas zonas de la India, incrementa la producción de hormona tiroidea en animales. . . Aunque no sabemos con certeza si tiene el mismo efecto en las personas, sí es una buena fuente de flavonoides, antioxidantes que pueden ayudarte en la recuperación. . . Pasiflora. . Esta planta es conocida por aliviar los síntomas del insomnio, el dolor, la tristeza et una infusión de pasiflora seca puede ser un apoyo ideal en el proceso de recuperación. . . 6, Alimentos evitar en el hipotiroidismo. La soja y sus derivados, como el tofu, son alimentos altamente goitrógenos. . Los goitrógenos interfieren con el funcionamiento normal de la tiroides y están contraindicados si tomas levotiroxina. .